El día que me fui Me fui amándote Contra mi voluntad Te dije si acabó Sentí que me moría Que el cielo se caía Y me tragué el dolor El día que me fui Todo se me apagó Maldije una y mil veces Esta cruel traición Me diste el golpe bajo El que hace tanto daño Y pudre el corazón Y hoy de repente te apareces Y me suplicas que regrese Después de tanta humillación Ya no regreso Aunque ruegues No regreso Me repugnas Tú seas necio Ya estás muerto para mí Ya no regreso Tus mentiras y desprecios Me han herido hasta los huesos Mejor relárgate de aquí Ese día que me fui Volví a ser feliz Y hoy de repente te apareces Y me suplicas Y me suplicas que regrese Y me suplicas que regrese Después de tanta humillación Ya no regreso Aunque ruegues No regreso Me repugnas Tú seas necio Ya estás muerto para mí Ya no regreso Ya no regreso Tus mentiras y desprecios Me han herido hasta los huesos Mejor relárgate de aquí Ese día que me fui Volví a ser feliz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!